Estamos dando inicio a este nuevo episodio de hitos de la historia. Hoy día vamos a hablar de historia, ¿podría ser? Historia de la filosofía, datos de filosofía, procesos filosóficos, filósofos, muy importante además, pero contado desde una perspectiva entendible, por así decirlo. Hay algunos que se quejan de que la filosofía a veces no es tan entendible. Bueno, cosas que pasan. Vamos a hablar del libro a propósito de filosofía, que es un libro que vamos a recomendar desde el inicio. Ahí está. De Sócrates a Netflix. Es de Editorial Planeta. Está el libro físico, que es este en este caso, y está el e-book también. Y nos acompañan Claudia Lewis y Camilo Pino, que son los autores de este libro. Una guía sencilla para entender la filosofía. A ellos les damos la bienvenida y les agradecemos el tiempo además que estén conversando con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Camilo, bienvenidos. Bien, y tú, Armando, muchas gracias primero por tenernos a nosotros aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Obviamente estuvimos revisando los programas pasados y nos sentimos un poco honrados porque vimos algunos, por lo menos, profesores que tuvimos nosotros en la universidad o gente como la Tere Paneque y que da gusto que existan este tipo de oportunidades para poder justamente hablar de las cosas que son importantes. Oye, sí, pues bueno, nosotros somos los honrados porque además Claudia y Camilo son parte de un proyecto que se llama Filosofía y Humor. Me imagino que mucha de la gente que nos va a escuchar o nos va a ver sigue esta cuenta de Instagram que es justamente lo que está contenido aquí en el libro de manera que sea un poco más desarrollada y más ordenada obviamente porque en la cuenta de Instagram siempre hay contenido muy interesante además. Me gustaría comenzar por eso. ¿Cómo nace la idea del libro? ¿En qué momento deciden traspasar esa información? Quizás de estos videos, de estas conversaciones. ¿En qué momento estaban ustedes en que dijeron ya, vamos a publicar un libro relacionado con lo que hacemos, relacionado con la filosofía? Yo creo, o sea, como para empezar, nos hemos dado cuenta de que nosotros tenemos como distintos, o sea, todo es filosofía y humor, pero son distintas formas en que se va dando este proyecto. Por ejemplo, mucha gente no sabe que tenemos un podcast, de repente nos contactan y dicen, oye, ¿ustedes qué tienen? No sé, la cuenta en Instagram. Sí, efectivamente, pero también tenemos un podcast que nos va súper bien. Entonces también de otros medios nos han reconocido por el podcast y después saben que tenemos una cuenta en Instagram que nos va muy bien. Y si uno lo piensa, hay dos cosas que son totalmente, no sé, no contradictorias, pero hacer contenido de Instagram, que es muy visual, que es muy dividido y muy corto, que es lo propio de las redes sociales. Si hay algo en la antípoda del proyecto, sería justamente un podcast. Entonces el libro viene a ser también una tercera extensión y que también yo creo personalmente de que también es justamente otro público, otra forma de hacer lo que hacemos, porque también es diferente grabar un podcast, que muchas veces como lo que estamos haciendo ahora, conversar un poco más distendido, pero ya leer un libro o escribir el libro implica una lectura, una segunda lectura, cambiar una palabrita. Entonces, es una tercera forma de llevar a cabo este proyecto y probablemente, estamos inventando que también va a haber gente que nos va a reconocer, ah, ¿ustedes son los del libro? Y después, sí, también los del podcast y también los de las redes sociales. Entonces, yo diría que es un producto diferente en el sentido de que no hay ningún meme, si se fijan, el libro no tiene ilustraciones tampoco, entonces lo más obvio, la gente hubiera dicho, bueno, van a llenar un libro de memes, sí o no, un libro de post corto, como unos cuantos caracteres que es lo típico de redes sociales, y al contrario, creemos que cada capítulo, que tiene varias páginas, hay unos capítulos que también no excedimos incluso en cantidad de páginas, es un modo diferente en que nosotros podemos hacer filosofía, y estaba por lo menos yo muy feliz ver qué desafío tendremos a mediano plazo, de qué otro modo filosofía y humor también se puede dar. Sí, también es interesante cómo lo planteas tú, Armando, porque efectivamente es un formato diferente al podcast, y bueno, al Instagram, por supuesto, por supuesto que sí, en el sentido de que efectivamente es más distendido y que tiene que tener una coherencia interna, en el sentido de que al desarrollar un podcast, claro, uno habla distendidamente acerca de un tema, en Instagram, ya por el formato uno está más limitado sobre cuánto tiempo puede hablar de cada cosa, y también los públicos son diferentes, pero en el formato del libro, uno de alguna manera tiene que encontrar un hilo conductor, y en nuestro caso fue, bueno, quizás, no una decisión que tomarían todos, pero la nuestra fue quizás la más común de hacer una especie de introducción a la filosofía o a ciertos temas filosóficos, porque efectivamente, de repente, hay temas que son mucho más complejos a los cuales adentrarse, no sé, quizás como teoría del conocimiento, conocimiento, y cosas quizás como más específicas, que uno podría hacerlo, pero pensamos quizás, si es que surge en una oportunidad posterior, porque primero, quizás hay que partir por lo primero, y en ese sentido también fue una idea de Camilo, quizás comenzar también por hacernos cargo, desde nuestra perspectiva y desde nuestro estilo, un poco de los problemas más clásicos, y también un poco del currículum nacional de filosofía en los colegios, porque de repente nuestro público es súper variado y es súper amplio, y hay personas que quizás están en sus 50 o en sus 60, y quieren introducirse en la filosofía, o de repente son adolescentes de 15 años, que de repente no les parece interesante, y que esto también puede ser un punto de llegada para ellos. Claro, y además algo interesante del libro, a propósito de lo que decías tú, Claudia, el último, es porque hay una diversidad de temas relacionados con la filosofía, pero no es necesariamente algo pesado, por así decirlo, hay mucha gente que se queja de eso, obviamente, porque hay una filosofía que es historia de la filosofía, u otros temas, no sé, o los mismos pensadores que tienen una mirada muy profunda de ciertos temas, que a veces es poco entendible o muy pesado para trabajarlo. Pero por ejemplo, en el libro, no sé, hay desde superhéroes hasta Sócrates, pasando por Sartre o Kant, hay una gran cantidad de temas. ¿Cómo fue la escritura? Porque además, lo interesante de este libro, que uno se da cuenta que no es un libro académico, sino que es un libro que te va contando cosas en tu lenguaje, en el propio lenguaje de alguien de 15, de 20, de 30 años, y que es entendible a la primera. ¿Cómo se desarrolla también ese método de escritura? Yo, bueno, nosotros recibimos una recomendación hace mucho tiempo de un profesor, y era que cada vez que uno escribía algo, había que poner en la parte arriba de la página, estimado, y elegir un nombre. Y ese puede ser tu mamá, tu papá, tu amigo, tu hermano, tu alumno, lo que sea. Y ya poniéndole el nombre a la persona, uno al tiro ya tiene como un orden de cómo uno se va a referir. Obviamente, no es lo mismo explicarle las cosas a la mamá, que explicarle las cosas, por ejemplo, a un amigo. Entonces, mi mamá, claro, no ha visto todas las películas que hemos visto, por ejemplo, con nuestro amigo. Entonces, la pregunta es, más o menos, ¿quién es ese nombre? ¿A quién está dirigido ese libro? Esto es un poco menos romántico, porque todos siempre hablan del alumno, pero ese libro en la esquina de su periodo inicial ha adquirido Claudia y Camilo. Entonces, tiene un poco de cómo nos explicaríamos a nosotros mismos la filosofía, si es que no hubiéramos estudiado filosofía, si hubiéramos estudiado inventando ingeniería, si hubiéramos estudiado medicina. Y claro, ¿qué es lo que tenemos en ese mundo paralelo donde nos estudiamos filosofía? Que vimos Los Simpsons, que vimos Futurama, que estamos pendientes de la última película, que estábamos pendientes de qué es lo nuevo en Netflix. Y ese era justamente el correlato con el que nosotros podríamos introducirnos. O sea, este libro puede haber sido de física, por poner un ejemplo así. También diría, querida Claudia y Camilo, vamos a explicar la materia oscura. Seguramente han visto tal película, y efectivamente habrían visto esa película, y no haber leído ese último paper de la academia, que hay que ser sinceros, que fuera de la academia no se lee mucho. Esa yo creo que es un poco la contraparte de cómo ir creando este estilo. Y a mí me gusta un poco, esto no lo digo siempre, pero hay como referente 31 minutos. Porque cuando uno era chico había 31 minutos, era un humor, pero no era humor infantilista. O sea, no trataba a los niños como si fueran niños. O sea, yo cuando era niño lo que más odiaba era creer que era un niño. Los niños siempre creíamos como ser agrandados, ¿cierto? Entonces el humor de niño para niño como que no sirve mucho. Entonces nosotros también confiamos en que el público al que estábamos dirigiéndonos es lo suficientemente maduro, aunque sea joven, como para poder entender que esta es una idea filosófica, pero a la vez tampoco es especialista como para tener que entender la manera técnica. Entonces nosotros no vemos al público en menos, como hola, nosotros somos los expertos, los profesionales, y aquí les traemos una verdad revelada, sino que hola, somos amigos que nos juntamos a hablar sobre el tema. Y yo creo que es algo súper bonito, de lo cual me gusta creer que por lo menos nos hicimos cargo en el libro también, que es la multidimensionalidad de la persona. Porque, claro, yo me acuerdo que cuando decidí estudiar filosofía, y esto es como, mi hermana me dijo, ay, chica, porque soy hermana menor, me dijo, chica, por favor, no cambies. Como con todo este prejuicio que se tiene de repente a los filósofos sin realmente haber conocido a alguno, qué sé yo. Pero también yo creo que ella tenía temor de que, no sé, me dejara de gustar la ropa, o me dejara gustar ver películas, quizás comedia romántica con ella. Entonces, de algún modo, este libro, claro, no es solamente para el estudiante o el ingeniero comercial, porque eso también puede ser súper reduccionista respecto a lo que se espera de la profesión o de lo que alguien está estudiando, sino que de repente tenemos gustos súper, no contradictorios, pero en el fondo tenemos gustos súper variados y somos al final, nuestra persona se conforma de todos esos gustos y que yo creo que aludimos a muchos de ellos en el libro. Pero aludimos a series súper populares, a películas grandes, o también anime quizás un poco más específico. Y que yo creo que es bonito en el fondo comprender también, y quizás ese es como un objetivo secundario porque no es tan explícito en el libro, de que al final la vida cotidiana está... ir, ver o ver los Simpsons en la tele mientras uno toma desayuno, o ver TikTok o cosas por el estilo, nos hacen tener algo en común a todos nosotros. Estamos hablando con Claudia Lewis y Camilo Pino, que son autores de este libro, de Sócrates a Netflix. Elegí algunos temas porque me parecen que son quizás relevantes, por lo menos para mí, quizás para los que nos escuchan va a ser menos relevante, pero porque además hay muchos temas, entonces es difícil como elegir un gran tema dentro del libro, porque de hecho son 300 páginas con 7 capítulos, más un epílogo. Y claro, lo que uno siempre, la gente que está estudiando, los más adultos de ustedes también me imagino, está esta mirada de la filosofía más clásica, parten con Sócrates, no sé, la pregunta por el ser humano. ¿Cuál es el aporte realmente de él y por qué ha sobrevivido tanto tiempo? Sócrates, una persona que vivió en la edad antigua, quizás podríamos decirlo, pero que todavía sigue siendo un referente, una persona que vivió hace cientos de años atrás. Sócrates en realidad, bueno, desde la filosofía, pero en general la gran parte que se acerca a este personaje de algún modo tiene pensamientos bastante contradictorios, porque efectivamente en los diálogos de Platón a veces es un poco molesto, en el sentido de que es intenso y le gusta sacar conclusiones y cosas por el estilo, pero yo creo que al final del día, bueno, hay dos cosas súper relevantes en Sócrates en general, y es que está lo que se llama el giro socrático y que es la vuelta que hace Sócrates de cuestionarse en vez acerca de la naturaleza, cuestionarse acerca del ser humano, de sí mismo, de la sociedad, del bien común, de lo que es la justicia, lo que es lo bello, pero más allá de eso, que ya para la historia de la filosofía es importantísimo, también está el hecho de que Sócrates decidió morir haciendo lo que hacía en vez de dejar de hacerlo, es decir, decidió morir precisamente por este derecho de pensamiento crítico, de buscar respuestas, de cuestionar a las personas, de hacer quizás comprender a las personas de que no tenían un conocimiento certero acerca de lo que ellos, no sé, de lo que era lo justo, de lo que es lo bello, etcétera, del ser, y empezar desde ahí a buscar la verdad, y quizás, para mi juicio, estas dos cosas son lo más importante en Sócrates, porque de algún modo nos recuerda que es mejor vivir una vida cuestionada que vivir una vida sin cuestionarse nada, en el fondo. A mí me hace pensar ahora, con todo esto, el libro, claro, nosotros no habíamos escrito ningún libro antes, este libro también tiene un poco esa gracia de que estamos como probando que le gusta a la gente, quizás para un segundo libro, una segunda obra, ya tengamos un poco más como lineamiento, así, vamos a dedicar un poco más a esto que a esto otro, y creo que a mucha gente le ha parecido muy interesante el tema de los héroes que están en el libro, y esto lo rescato porque Sócrates, al final de cuentas, es una caricatura, no en el sentido así como negativo, sino que hay una diferencia entre ese Sócrates histórico, del que en verdad sabemos muy poco, y que está mucho más ligado a los primeros relatos de Platón, y ya Platón se da cuenta de que él creó algo, digamos, un Sócrates diferente, un Sócrates que va a seguir usando en el resto de su obra, y que ya no intenta hacer una referencia histórica o biográfica, sino que es un personaje independiente, que es fruto del pensamiento platónico, entonces si lo pensamos así, Sócrates es una caricatura, es como un Spider-Man, es como un Batman, es como un Superman, un personaje que llega a ser tan conocido en la cultura popular que no necesita introducción, uno puede agarrar cualquier capítulo, cualquier película de Spider-Man, y no necesita gastarse la primera media hora justificando que una araña lo picó, o que él mataron a las papás fuera de un teatro, entonces ahora que lo pienso efectivamente, uno de los tópicos que tiene el libro, es justamente agarrar la caricatura, en este caso el cómic, muchas veces la película, muchas veces Harry Potter, lo mismo, uno tiene que leer todo Harry Potter para poder entender su contexto, Sócrates entonces, ha quedado marcado en la historia, no como ese Sócrates histórico, no como esa persona que vivió y caminó por las calles de Atenas, sino como ese personaje, que llega a ser incluso hasta a veces irritante, y que es el que nos lea un poco Platón, yo creo que por eso Sócrates se hace tan interesante, porque queda como parte de nuestra cultura popular universal, un personaje que llegó a la altura del mito, de la leyenda, y que es donde también habitan los superhéroes, entonces, creo que eso, se me acaba de aburrir todo lo que he dicho en este momento, pero creo que eso marca justamente la figura de Sócrates como un personaje articulador para poder introducirnos tanto en el mundo de la ficción como en el mundo de la filosofía. Bueno, y hay el tema siempre que ustedes lo tratan acá, que es lo que decía Camilo de los superhéroes, que llamamos a ir a eso, pero hay un repaso también de lecciones de filosofía, por ejemplo, de Kant, decíamos Aristóteles, todas las reflexiones que hay, Rousseau, todo lo relacionado con la naturaleza humana. ¿Estrictamente alguien que por ejemplo lea el libro debería hacerse una mirada acabada de los datos más importantes de filosofía, o hay necesariamente temas que eligieron específicamente ustedes, quizás relacionados con el tema de los gustos personales o de los temas que más le acomodaban? Es una pregunta cargada. Yo creo que es, o sea, yo creo que quizás un poco de ambas cosas. En cierto sentido, hay muchos de nuestros gustos personales que no están ahí precisamente por ser más específicos. También creo que es muy difícil hacer una introducción o una historia de la filosofía con todos los problemas acabados. Yo creo que tendría que ser, o sea, sería, o se convertiría en un libro infinitamente más grande y yo creo que dejaría de ser una introducción a la filosofía. Sin que tenga nada de malo, o sea, sería fantástico, pero es una ambición quizás infinitamente grande y quizás no es para personas que no están tan familiarizadas con la disciplina. Y por otra parte, los temas escogidos creo que son un poco de lo que nos gusta, de lo que consideramos que también es entretenido para empezar a reflexionar filosóficamente y que también se pueden ejemplificar a través de, o sea, muchas cosas se pueden ejemplificar a través de ejemplos de películas o de la vida cotidiana, pero quizás estos son los que nosotros también encontramos más simpáticos y que hemos visto que también dan resultados en nuestras clases porque son experiencias muy cotidianas en realidad. Cuando uno se pone a aterrizarlas suele ocurrir que la gente dice ah, sí, pues y a mí también me pasa eso, o sea, no sé, yo siempre pongo en clases que, claro, Rousseau siente, o sea, para Rousseau la envidia es vivir en sociedad y yo decía, mi ejemplo cuando chica, hablando de hermana chica, yo siempre heredé ropa, nunca me compraban ropa nueva, entonces yo sentía envidia de mi hermana porque, porque mi hermana, a mi hermana le compraban ropa nueva, ahora que, ahora que estoy crecida, entiendo y agradezco en el fondo esa transición de la ropa porque sería un derroche, pero cuando chica no lo entendía y sentía envidia, entonces, claro, todos esos ejemplos resuenan con los estudiantes y también uno lo pasa, o sea, como, este enganche que estos contenidos pueden hacer con personas que no necesariamente están familiarizadas con la filosofía, resultan muy simpáticos y también son formas de introducirse desde lo cotidiano a temas quizás más profundos. Yo creo que respecto a los contenidos, te da una vuelta intelectualmente muy larga, pero cuando leí la introducción al estudio de la historia de Arthur Toynbee, hay una parte que empieza a hablar sobre el pensamiento como empresarial, como industrial, y tiene un detalle que a mí me marcó en el ámbito de la industria, curiosamente, y dice, los buenos empresarios no son los que tienen una idea y se la llevan al público, sino que ven qué es lo que el público quiere y pueden desarrollar un negocio con eso. Entonces, yo he visto mucha gente que también quiere dedicarse a la difusión de la filosofía o la difusión de otras disciplinas y ellos son expertos en un tema específico y siempre dicen, ya, hoy día vamos a hablar sobre parte 84 de este tema específico. Yo digo, pucha, está muy difícil que haya gente más o menos que le interese y esto lo digo porque los intereses personales, los míos y la Claudia, por lo menos nos dedican un poco más a la filosofía política como en la parte de la profesión media académica, pero ahora vez hablamos de nuestro autor, es de nuestras como gustos más personales dentro de la filosofía porque al final es un poco el pecado de la academia porque todos creemos que lo que nos dedicamos es lo más importante del universo y que los demás no valen tanto. Quizás esta última parte no, pero en el fondo saber justamente la difusión es entender qué es lo que le interesa más a la gente respecto de qué es lo que uno les puede ofrecer. Entonces, efectivamente, a la gente le interesa mucho más saber de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Heidegger, incluso de Hegel, más que lo que yo soy experto. Eso se lo dejaba a la academia, con eso levantamos fondecis, investigaciones y otras cosas, pero lo que le gusta a la gente es otra. Entonces, el libro tiene un poco eso, es una lección de tema que nos pareció pertinente, que a la gente les podría interesar más que aquellas cosas en lo que nosotros somos expertos. y todo profesor sabe que al final de cuentas como el espacio es limitado, tú decías hay 300 páginas, pero ese libro también puede haber tenido 600, como puede haber tenido 150, entonces elegir los tópicos fue también una gran decisión, por eso, de un modo u otro, este primer libro es un poco un patchwork, tiene un poco de collage de temas y es súper interesante pensar que, por ejemplo, el capítulo Superhéroes, nosotros fue un capítulo que escribimos, no sé si la palabra es superficial, pero fue como una de las formas de hacer filosofía y ha tenido mucha repercusión en muchas otras personas, entonces es súper interesante que para, se puede hacer otra obra, se puede escribir un libro completo dándole vuelta al tema de los superhéroes, pero quizá, estoy inventando, en un mundo paralelo la gente hubiera tenido más feeling con el tema de Sócrates o con la naturaleza humana y quizá desarrollar otro proyecto por ese ámbito, entonces tiene algo de prueba, de ensayo y error este libro y es muy bonito que a la gente hayan ciertos tópicos que haya resonado mucho más como para poder abordarlos posteriormente. Bueno, a propósito de los superhéroes que lo estamos anunciando hace rato, la gente que tiene el libro que es este o el e-book va a encontrar justamente en la página se las digo al tiro de la 191 en adelante está todo este tema que, claro, para alguien que buscaba quizá algo más académico como decía Camilo, va a encontrar este tema que, claro, Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Peter Parker, Civil War, todo relacionado, bueno, Batman también, todo relacionado con filosofía. ¿Cómo abordar esto? Sobre todo porque hay una mirada hoy día comercial finalmente de todo esto, de todos estos superhéroes, pero que sirve quizás para adentrarnos también o conectarlo a ustedes con estas generaciones que hoy día son, quieren todo rápido, todo bien explicado, pero haciendo síntesis, que es lo que ustedes decían a propósito de los videos de Instagram y todo eso. Para, como para introducir en eso, claro, también en el ámbito pedagógico es siempre importante relacionar, por ejemplo, lo que uno sabe, lo que uno enseña con conocimientos previos que tengan los alumnos o a la vez hacerlos significativos. Yo, por ejemplo, en química, en el colegio, la verdad que me acuerdo súper poco, pero sí me acuerdo de cómo usar vinagre para sacar como la suciedad de las tuberías. Entonces, eso fue un conocimiento significativo porque toda la parte de estereoquímica, todo eso, lamentablemente, un saludo a mi profesor, no me quedó tan claro, o sea, el problema era mío, debo reconocerlo, pero sí me quedó muy claro justamente eso de echarle un poquito de sal al café justamente para que no esté tan amargo. Esa es la parte en que yo hacía clic. Y en el caso de los superiores pasa algo parecido. Nosotros podríamos introducir una clase de ética, volviendo a los ejemplos clásicos, a los libros clásicos, a los papers clásicos, pero ahí nosotros ya tenemos que invertir justamente unas lecturas para los alumnos. Todo eso es súper complicado. Incluso teniendo todas las herramientas pedagógicas universitarias a nuestro lado, muchas veces los alumnos no alcanzan a leer lo que uno les propone y uno tiene que recordar que es uno de, probablemente muchas veces, diez ramos que tienen los alumnos en un semestre y muchas veces somos la prioridad cinco, seis o diez. Pero, ¿qué pasa? Que hay temas, por ejemplo, Platón introduce el tema de la ética con el anillo de Giges, que cuenta la historia de un pastor que encuentra un anillo que lo hace invisible. Yo tendría que contar toda esa historia, que es muy buena, hay que contarla siempre, pero si no tengo tiempo, yo sé, estoy seguro que los alumnos conocen a Harry Potter. Conocen a Harry Potter, un chico que le regalan misteriosamente una capa que le da una invisibilidad. Y listo, ya lo tengo todo totalmente contextualizado, ya entienden quién es Harry Potter, qué es lo que pasa ahí. O si no, también puedo hablar del anillo invisible, del Señor del Anillo, que curiosamente uno que está en aula, cada vez el Señor del Anillo se ve más lejano, así como cine clásico, así como, ya hablar de Matrix, que para nuestra generación era como medio evidente, o sea, no había que haber visto Matrix para entender el conflicto de Matrix, pero ahora la gente no ve Matrix. entonces a lo que voy con todo eso es que usamos estos elementos para justamente esta cultura que está más acostumbrada a la inmediatez y saber que efectivamente ya conocen a Harry Potter, que ya conocen a Hulk y suena un poquito feo decirlo, pero claro, cuando uno lee La Iliada y lee a Aquiles, que padece la cólera de Aquiles y que hace que los demás padezcan la cólera de Aquiles, en verdad uno puede decir ya, sé que ustedes alumnos no leyeron Aquiles pero todos conocen a Hulk, ¿cierto? Todos conocemos a Hulk un personaje que se enoja, obtiene un poder sin igual, destruye a los enemigos pero también destruye a los amigos de pasada y se destruye en gran parte a sí mismo también. Yo creo que ahí un poco en Hulk está el espíritu de Aquiles. Nosotros hacemos constantemente ese trabajo en clase porque para efectos lamentablemente en el currículum escolar muy pocos alumnos van a llegar a nuestra clase leyéndose La Iliada pero probablemente la mayor parte de eso le ha dedicado varias horas de su vida a ver todo el universo cinematográfico de Marvel y no tiene duda de cómo funciona Hulk. Al final yo creo que los ejemplos como siempre se dice ahí uno no tiene que adorar las cenizas sino como mantener el fuego y probablemente la siguiente generación no va a tener ni a Hulk ni a Aquiles pero otro personaje encarnará justamente el ejemplo filosófico y será el gatillante de la reflexión para la clase. Y yo creo perdón también más que a mí me gustaría matizar un poco lo que dice Camilo su opinión está muy bien pero yo creo que no se trata necesariamente de la inmediatez con la que uno puede entregar ciertos contenidos sino también y yo creo que eso hace alusión a lo que mencionábamos también en un principio de lo que nos hace lo que tenemos en común porque efectivamente claro cuando uno enseña como es mi caso Ramos en formación general por ejemplo los estudiantes están en una carrera que es nada que ver a filosofía nunca les interesó la filosofía en el colegio y nunca pensaron que les iba a interesar ya hay una cierta como animadversión que uno tiene que sacar pero no solamente diría con los estudiantes sino por ejemplo yo siempre pienso en mi papá que mi papá está como en el área de las matemáticas y la mente es muy cuadrada y cuando yo también quise estudiar filosofía me dijo esta cabrita así como casi que no vamos a tener temas de conversación y ahora uno es nuestro fan número uno porque efectivamente me dice o sea él me dice que efectivamente hay muchos temas en común y la lógica y el modo de estructurar ideas y de pensar entonces yo creo que estos ejemplos más que más que para también entregar que también sirven para entregar un contenido más inmediato sirven para resonar con las personas y que en el fondo un contenido que para ellos pueda ser de prejuicio quizás más denso más quizás latero puede efectivamente podamos derrocar ese prejuicio y ver que efectivamente la filosofía puede ser eso pero también puede ser todo esto otro que es fascinante y que es cuestionarse acerca de la vida y comenzar a pensar en problemas que quizás ellos ya también habían pensado pero no le habían puesto nombre o de repente les hace sentido y de repente no y nos ponemos a discutir y eso está eso está excelente es parte del tema también y yo creo que es súper importante tener en cuenta las pretensiones que como tú decías Armando nuestro libro no pretende ser un libro académico sino que es un y como me gusta pensar todo el contenido de filosofía y humor es un puerto de llegada porque quizás no todo el mundo tenga cabeza para ser filósofo pero no significa que todo el mundo no pueda aprender filosofía si es que quiere aunque sean nociones así como yo veo Cosmos de Neil deGrasse Tyson la última y me cuesta mucho entender pero me encanta verla y me voy a quedar ahí probablemente no voy a empezar a leer libros de astrofísica o los papers de astronomía también quizás hay personas que también o me gusta creer que hay personas que les gusta tener estas nociones y estar desde como en el puerto de llegar y de repente hay personas que deciden emprender un camino más profundo porque conocieron filosofía y humor y les quedó les quedó gustando y empiezan a leer a leer los libros y empiezan a leer artículos y empiezan a meterse también en la filosofía un poco más profunda yo estoy muy agradecido porque la última es que estuvimos firmando libros en una actividad bien chiquitita hubo gente que llegó y que se matriculó en filosofía por nosotros no sé si por nosotros específicamente yo creo un poco esta teoría del usuario complejo entonces nosotros somos un granito de arena en todo esto pero que alguien venga y diga que está estudiando filosofía nosotros porque yo me siento muy agradecido de mi profesor de filosofía en el colegio porque me abrió un mundo que amo y que me dedico a él entonces el agradecimiento es muy grande entonces también sentirse parte de eso es súper importante o también una como si estafa piramidal que es la filosofía no digas eso porque nos pueden venir a reclamar claro una estafa piramidal que es crear filósofos para que creen nuevos filósofos claro eso me imagino que la gente que lea el libro lo va a evaluar al final del libro si o no bueno pero hay que decirlo así que es un libro muy recomendable y además porque claro la gente que quizás lo va a leer por encima que también ocurre eso no necesariamente hay gente que seguramente le va a llegar el libro de repente lo va a leer y va a tomarse estos temas como el epílogo por ejemplo que a propósito hay un trabajo interesante de reducir ciertos autores que quizás tienen una una mirada mucho más compleja evidentemente por su trabajo pero que están mencionados aquí pero sí me di cuenta a propósito de eso no sé si fue quizás intencionado o no que por ejemplo no hay figuras como lo que ustedes decían Heidegger Hannah Arendt Camus por ejemplo otro filósofo más contemporáneo pero sí hay otros como Sigmund Bauman Noamchowski entre otros ¿cuáles fueron las elecciones ahí para elegir estos nombres? ¿y por qué por ejemplo no están los otros? que quizás la gente que le gusta la filosofía dice pero no está Heidegger bueno está este otro ¿cuál fue ahí? Claro siempre en el ámbito de la pedagogía toda educación es una selección entonces claro también esa lista puede haber sido infinitamente más larga y tener esos personajes y ahí yo creo que es uno de los pequeños puntos donde se deja ver un poco las preferencias personales y que nosotros los dos nos dedicamos a la filosofía política entonces nuestra afinidad son la ética la política incluso la economía y un poco a lo que nos dedicamos en el ámbito académico y por eso ahí es más difícil dedicarse o hablar un poco de un filósofo la filosofía analítica por ejemplo la fenomenología u otros campos en los que nosotros tenemos menos accesibilidad creo que es ahí un punto en que se deja traspasar un poco que nuestras recomendaciones están en ese ámbito pero también es interesante notar que filosofía y humor responde a un side case a este espíritu de la época de que los académicos se están acercando mucho más a la sociedad y esto es porque quizás desde el siglo pasado entrando a este siglo la universidad había abandonado un poco el espacio público los intelectuales habían dejado de participar en el espacio público esto obviamente nunca es completo siempre hay un Carl Sagan y gente así que habla y piensa mirando a la gente pero efectivamente yo creo que la mayor parte de la gente tiene esta noción de que la universidad y la sociedad son como la torre de marfil siempre se le suele llamar esa torre de marfil con la idea de que los académicos están en su oficina reflexionando apartados de toda la sociedad y ese apartamiento de la sociedad a esa distancia en el ámbito científico implicó que hubieran retrocesos en el ámbito científico intelectual o sea no se atrasó la misión a no sé la misión a Marte cosas así pero lo que implica es que la gente va creyendo cosas que uno dice increíble porque esto no se podría pensar hace un siglo atrás no sé uno lo vio con la pandemia el COVID que están todos estos de que hay que tomar cloro y cosas así y claro o los terraplanistas y un montón de influencia y yo creo que esta idea del auge de esta pseudociencia ha implicado que muchos pensadores y científicos salgan como decir a la calle a escribir un poco mirando a la gente nosotros tenemos el caso de Masa la Terepané que aparte de su rigurosa labor científica están creando contenidos para que la gente vaya asimilando este pensamiento porque si uno deja de lado el pensamiento científico ese lugar lo ocupan las pseudociencias uno siempre como humano va a querer respuesta entonces va a obtener o respuesta racional y sensata o respuesta irracional y muy poco sensata pero es la única que están ahí en el mercado de ideas nosotros creemos que ese avance de la ciencia que como contaba recién la Claudia acá también está en ese cosmos de Neil deGrasse Tyson que obtiene un poco el espíritu esto de la difusión creemos que también lo tienen que hacer las humanidades porque también nos dimos cuenta que una cosa es no sé criticar la parte científica pero también un montón de ideología la falta de pensamiento crítico el creer de repente cosas que son libertad de pensamiento estoy muy a favor de libertad de pensamiento pero hay cosas que vale más la pena creer que otras ¿sí o no? por el peso de los argumentos por la racionalidad que tienen y eso lo puede dar un poco la filosofía y la humanidad en general entonces los filósofos que están ahí en la parte como en este caso sería Michael Sandel por ejemplo o Sisek son filósofos que tienen una pluma que quizá consciente o inconscientemente tienen un poco esta tarea de filosofar mirando a la gente probablemente hacen su paper y que tienen libros totalmente estudiados en la academia pero creemos que mucho de eso como Bauman son libros que se pueden encontrar casi en cualquier librería y que tienen un lenguaje muy accesible o sea sí sé que es muy difícil de entender a su modo pero sí nada que hacer con él pero él está haciendo un poco el esfuerzo de escribir para las personas y escribir libros que son súper ventas no necesariamente para hacer seminario pero sí para que soñan ideas que tengan mucha más cabida en la opinión pública yo creo que eso marcó un poco el contrapunto de esa lección por eso está Chomsky por ejemplo por ahí por eso está Marta Nausband que son figuras que tienen un lenguaje digamos la antípoda de este lenguaje como esta filosofía francesa o alemana con estos giros idiomáticos que ni siquiera en el mundo de la filosofía tenemos más claro más o menos a qué se está refiriendo con ese ser ahí Heidegger sí yo creo también bueno que el libro yo creo que se hace cargo de una especie como desde una perspectiva de antropología quizás occidental más clásica porque efectivamente bueno y en el último capítulo o sea en el penúltimo capítulo también se mencionan las corrientes rizomáticas y como un nuevo perdón una nueva especie de giro se me fue el artículo pero un nuevo giro de comprender al ser humano en el mundo con la naturaleza y su lugar y qué sé yo y que a mí me encantan pero creo que quizás de nuevo es como una es un estudio quizás posterior a ya haber comprendido como una cierta línea de pensamiento que ha permeado toda la historia de Occidente por lo menos en ese sentido me acuerdo que también en un momento nos preguntaron por qué en el libro tampoco había más mujeres y es precisamente porque claro en el siglo XX y siglo XXI no puede haber un auge también de mujeres en la filosofía importantísimo y que se introducen en temas también de ética o de igualdad de género o raciales pero que efectivamente por temas de educación o sea claro como de educación de patriarcado de cosas por el estilo no han estado tan presentes o la historia también las ha olvidado un poco no sé en el siglo XVI o antes también y en ese sentido y volviendo un poco a la pregunta es que los nombres que están en este capítulo no son para nada excluyentes con la gran y vasta variedad de académicos que hay hoy en día y que y que tratan temas también interesantísimos pero también es cierto como decía Camilo que de repente son temas más específicos son temas que quizás son para gente que está involucrada en el diálogo o en la disciplina o en una arista quizás en temas raciales no desde la filosofía pero que puede haberlo desde la filosofía y por supuesto al ser este libro quizás una introducción a la filosofía quizás tampoco era tan no quiero decir apropiado porque más conocimiento siempre es más conocimiento pero estos autores son autores que se han preocupado también de como decía Camilo hablarle a la gente de llevar sus ideas y sus pensamientos originales en un modo en un diálogo que sea más sencillo de entender quizás que sea apropiado para todo público por decirlo de algún modo claro y de hecho eso es lo que le decía al inicio con este libro que está ahí ¿cómo le cómo trabajan también a propósito de todas las redes sociales? muchas veces se dice que en Chile hay como un tema de de frivolidad o que los temas de redes sociales como que no importan mucho o que la gente busca como lo más fácil o la tendencia a través de TikTok o Instagram cosas así pero la cuenta de ustedes es una cuenta muy seguida y además con con mucho contenido se revierte entonces no sé si si lo comento así pero se revierte que hay una necesidad también de aprender de conocer temas de buscar temas a través de redes sociales más allá de lo que a veces se quiera comentar como algo que es mucho más frívolo o banal o que no interesa mucho a veces el contenido o lo más académico yo creo que cuando yo era chico me acuerdo que estaba de moda la Che y estuvo mucho tiempo de moda la Che y un día la Che se fue algunos le echamos de menos más que otros y que fue reemplazado por el reggaetón y yo tenía la tesis y esto como en quinto básico no sé quizá un poco más por ahí dije eventualmente el reggaetón se irá como se fue la Che pero el reggaetón no se ha ido nada contra el reggaetón tampoco pero hay cosas que van y vienen y cosas que se van yo creo que en un momento las redes sociales mucha gente dijeron esto es algo pasajero ya el mundo dará una vuelta hacia otro lugar pero no pasó que es con poco con las páginas web en los 90 la gente discutía ¿será conveniente tener una página web para esta institución para esta empresa? es una cosa que hoy día nadie se preguntaría si es conveniente por una universidad o una institución tener una página web las redes sociales empezaron así como se discutía ¿valdrá la pena o no? hacerse un Twitter donde está toda la gente enojada y ahora casi todos están quizás no necesariamente Twitter pero tienen que tener una página o sea una red social más o menos vinculada con su proyecto para justamente conseguir esta difusión pero lo que nosotros nos damos cuenta que también es que las redes sociales van cambiando van mutando hay un ejemplo del plomo en la pintura en Estados Unidos hubo mucho tiempo yo creo que alrededor del mundo en verdad que la pintura tenía plomo y el plomo es obviamente venenoso entonces hubo un mensaje gigantesco a la gente no use pintura con plomo ¿qué hizo la gente? sigue usando pintura con plomo nuevas campañas por parte de Estados Unidos no use pintura con plomo ¿qué hizo la gente? sigue usando pintura con plomo y así mucho tiempo ¿cómo se soluciona esto? se hizo pintura sin plomo las redes sociales yo creo que pasa un poco por lo mismo tenemos un poco esta idea de que las redes sociales eran ese culto al yo que estaba un poco en Facebook tenemos también temas así como los jóvenes o menos con esa dependencia al mismo tiempo esa depresión que dan también las redes sociales pero ese era un aspecto de las redes sociales y que creemos creo yo por lo menos que cada vez se va descafeinando se va diluyendo yo por ejemplo no uso Facebook quizá muchos papás usan más Facebook yo soy más de Instagram y nuestros alumnos son más de TikTok entonces también tenemos como distintos espacios y a la vez yo por ejemplo no uso Twitter porque toda la gente yo de repente hago clases o charlas y preguntas y que levanten la mano quien tiene Twitter me levantan y digo ya yo sé con quién voy a pelear durante la clase o sea ya sé cuáles van a ser mis alumnos problemáticos obviamente eso lo tiro de chiste pero mi punto es que las redes sociales nos caben al ser más y al tener distintas disposiciones nos dan la posibilidad un poco de esto como Netflix haciendo como alegoría el título si a uno le gusta Netflix por ese contenido muy bien pero si a uno le gusta Amazon Prime si a uno le gusta HBO por su catálogo y su propuesta también puede elegir fácilmente ese canal y creo que justamente hemos llegado a una madurez de las redes sociales para darnos cuenta que uno puede seguir cosas que quieras seguir el algoritmo obviamente es súper fuerte y te va a mostrar más o menos lo que tú quieras ver y esos videos no sé que te intentan ganar en 30 segundos o menos pero la vez uno puede usar justamente las redes sociales para aprender para disfrutar para todas esas cosas yo como dije no soy anti redes sociales yo conozco mucha gente que es anti redes sociales yo les digo háganse un Instagram y sigan videos de perritos si no quieren seguir filosofía y humor pero uno lo pasa tan bien viendo videos de perritos entonces las redes sociales también cada vez nos dan más la posibilidad de tener ese feed como se dice a la carta elegir un poco los hashtags que uno sigue darle like a las cosas que encuentra pertinente que le gustan que le parece bien y tal contenido que coincidere de un modo u otro que es nocivo para ellos simplemente pasar por encima pasar rápidamente e ignorarlo e ir amaestrando un poco este algoritmo del que siempre hablamos entonces por eso a la gente que le gusta la filosofía que sigue nuestra cuenta es muy probable que le recomienden otras cuentas de filosofía otras cuentas de otros temas y cada vez son mucho más los académicos que están haciendo una pega increíble justamente en redes sociales yo que trabajo en universidad y esto quizás lo más triste de ver pero también lo hablábamos con un profesor extranjero hace muy poco es muy interesante porque así como las bitcoins están descentralizando el dinero de los bancos que es un un paradigma un problema un cambio de paradigma súper interesante las redes sociales como youtube como programas como este de un modo u otro están sacando a los intelectuales de la academia y la universidad y yo comento esto porque yo soy un gran fan ético de youtube y obviamente las redes sociales yo creo que las personas más increíbles en el ámbito de la pedagogía y la ciencia yo las he visto en youtube no las he visto lamentablemente en la universidad no lo hablo solo por la universidad de trabajo sino en general yo he visto talentos increíbles en el ámbito pedagógico científico hablándole a una cámara desde su pieza en un canal de youtube y yo animo mucho a lo académico a la gente en especial a la gente mayor a darle una vuelta a este tipo de personajes porque es increíble lo que se puede hacer en el mundo que nos toca habitar si yo creo que en chile particularmente la academia es súper snob y o quizás no necesariamente snob pero si muy clasicista particularmente en humanidades donde siempre hubo reticencia hacia las redes sociales y un poco como la democratización del conocimiento y la sociabilización del conocimiento pero las ciencias casualmente no lo han tenido las ciencias han logrado y tenemos casos como Tere Paneke como el profesor Massa que han utilizado y se han hecho de las redes sociales también para poder llevar conocimiento a las personas esto es algo que creo que ha cambiado poco a poco a lo largo de los últimos años yo creo que cuando nosotros comenzamos en general nadie entendía muy bien lo que hacíamos ni por qué lo hacíamos en redes sociales y quizás se nos miraba un poco en menos porque efectivamente uno claro en redes sociales uno tiene que conocer las limitaciones por supuesto que ofrecen las redes sociales jamás va a ser una filosofía académica sino que es una parte de la sociabilización de la filosofía pero no por eso es menos digna por decirlo de algún modo no son excluyentes tampoco y que también es un rol súper importante para poder acercar a las personas a más conocimiento y uno se da cuenta que las personas tienen ganas de saber cosas tienen ganas de conocer porque hay podcast de educación por ejemplo que son súper escuchados de todas las disciplinas en youtube como decía Camilo y no solamente youtube sino ahora uno podría decir en todas las redes sociales podemos ver a divulgadores del conocimiento de las diferentes ciencias y disciplinas que hacen un trabajo espectacular para sociabilizar contenidos que de otro modo serían o estarían recluidos en la academia y muchas veces perdiéndose en la academia porque efectivamente claro se podrá se podrá redactar tal paper que es súper bueno y que dice muchas cosas interesantes pero si nadie lo lee parece que no o si tres personas lo leen parece que que efectivamente hay algo que falta para poder llevar eso esas nuevas investigaciones al público también o a la gente que le pueda interesar y yo creo que en los últimos años se ha caído más en cuenta de la importancia de las redes sociales para sociabilizar cualquier contenido y que ahora quizás espero que se lo esté viendo también como una oportunidad más que más que como una limitación que reduce los contenidos de de cualquier disciplina que esté como inmersa ahí Claudia Lewis y Camilo Pino son autores de este libro de Sócrates a Netflix es como decíamos de Planeta pueden seguir también Filosofía y Humor es la cuenta de Instagram una guía sencilla para entender la filosofía muchachos muchas gracias por el tiempo y gracias también por por el libro y por comentarnos parte de de lo que está aquí obviamente son cerca de 300 páginas que la gente va a encontrar ahí para que puedan poder desarrollar ideas ver contenido quizás también complementar lo que ven en la misma cuenta de Instagram de Filosofía y Humor así que nada muchas gracias por el tiempo y bueno éxito también a los dos ahí en su trabajo muchas gracias Armando por el espacio también sí muchas gracias y bueno acá voy a mostrar el libro muchas gracias también a Editorial Planeta porque si ya como dice estudiar filosofía es algo en que uno arriesga la vida dedicarse a difundir la filosofía en redes sociales está doblemente arriesgando la vida y que una editorial diga démosle también es una apuesta súper grande entonces yo creo que de aquí tenemos que ir al casino o alguna cosa así porque hemos tenido aparte de todo mucha suerte de estar en un momento y el lugar indicado para todas las cosas y creemos que Planeta también nos dio una gran oportunidad para llevar a cabo este proyecto se la jugó como tú te imaginarás si hay muchos detractores de lo que uno hace también es importante encontrar a gente que confíe en estos proyectos muy bien pues un abrazo gracias por el tiempo muchas gracias muchas gracias chau